Tonto que no entienda, cuenta una leyenda Que nombró a gitana, conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía, a llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que quien sujo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna Maldito a su estampa, ese hijo es un fallo, y yo no me lo callo Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Guitando al creerse deshonrado, se fue su mujer, cuchillo en mano De quien es el hijo, más engaño fijo, y de muerte la hirió Luego se hizo un monte, con el niño en brazos, y allí lo abandonó Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna, para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna, para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna, para hacerle una cuna